En el marco del cumpleaños del comandante Hugo Chávez, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela realizó conversatorios sobre la vida y obra del presidente Hugo Chávez. Nosotros queremos darle muchas gracias a nuestro comandante Chávez, ya que gracias a él nosotros tenemos en Venezuela más de 2.500.000 jóvenes con cupo universitario. Antes era la gran historia de los bachilleres sin cupo, ahora tenemos bachilleres con cupo, jóvenes estudiando, creó las misiones sociales, incluso la iniciativa de la joven, de la organización. Lo más importante que le dio Chávez a la juventud fue esa conciencia de organizarnos, de participar, que el futuro no es mañana, el futuro es ahorita con nuestra preparación, con nuestra organización, con nuestra participación en la organización colectiva de la sociedad y por eso nosotros estamos muy agradecidos con él, porque él a la juventud no la subestimó, sino le dio participación en todos los aspectos políticos y sociales de su gobierno. Además discutieron temas como el buen uso del agua potable y la solidaridad con el pueblo de Palestina. Una juventud presente que está despierta y que está solidarizándose con el pueblo palestino. Y en lo que respecta al tercer congreso, la importancia que ha tenido, porque el partido ha salido fortalecido, le entregamos el testigo, así como se lo entregamos en las elecciones presidenciales, ahora le entregamos el testigo para que dirija el partido, consciente, sale fortalecida, se fortalece la democracia interna del partido y surge un nuevo liderazgo. Creo que es muy propicio todos estos conversatorios para que sigamos fortaleciendo el accionar y el quehacer político revolucionario en nuestro estado. Dirigentes estudiantiles y políticos, conmemora la memoria del comandante Eterno Hugo Chávez en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada.